Aparentemente Me va mucho mejor sin ti, dice la gente Que me cambió el semblante que estoy diferente Lo que no saben es que tú estás en mi mente Frecuentemente Y aparentemente Se dice que te superen, que es evidente Que no ha quedado rastro tuyo en el presente Si yo supiera que me muero por tenerte De mí te mientes Si se supone que hace tiempo te olvidé Debería confesarme de una vez Cada segundo que pasa La soledad me abraza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!